Señores, esta canción va para todas aquellas personas Dime, ¿qué fue? El libro Ok, esta canción va para todas aquellas personas que piensan escapar de Dios, que piensan escapar de su propósito Le tengo una noticia, a Dios nadie le gana Dice, desde la eternidad, hasta la eternidad, por encima de la tierra, por debajo del mar No importa en qué planeta te quieras ocultar, donde quiera que te metas no podrás escapar ¿Qué harás cuando el tiempo se acabe? Cuando no tengas un lugar donde esconderte No trates de evitar lo inevitable, hay cosas que haces que sabes que te hacen culpable Llevas rato dando vueltas y vueltas y vueltas, engredándote con tus cadenas Pero dices que no estás listo, que eres muy joven para bendir a Cristo No sigas corriendo No tienes escapatoria No sabes de lo que te estás perdiendo Y viva a comenzar una nueva historia No sigas corriendo No tienes escapatoria No sabes de lo que te estás perdiendo Y viva a comenzar una nueva historia Mírame Yo estuve perdido mucho tiempo Engredándome en el sucio fango de mis sufrimientos Trotaba de ser feliz, de estar contento Pero mi corazón seguía muriendo por dentro Y no es cuento Si te cuento Mi vida cambió desde el momento en que Decidí morir a mis pecados Y darle mi vida a aquel nubio por mis pecados Yo sé que esto lo has escuchado antes Y tal vez me hayas rechazado Pero ya ves que no hay lugar en este mundo Que sea tan profundo Vamos para escapar de Dios No sigas corriendo No tienes escapatoria No sabes de lo que te estás perdiendo Y viva a que comiences una nueva historia No sigas corriendo No tienes escapatoria No sabes de lo que te estás perdiendo Te invito a comenzar una nueva historia ¡Hey, prófugo! Es tiempo de comenzar una nueva vida ¡Hey, prófugo! Aprovecha la oportunidad que te dan de arriba ¡Hey, prófugo! Es tiempo de comenzar una nueva vida ¡Hey, prófugo! Aprovecha la oportunidad que te dan de arriba ¡Hey, prófugo! 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 ¡Gracias!